La música de los soneros en México para ustedes, para bailar y gozar Inicia con los tambores, esta noche Son, son, clave de oro Inicia con los tambores Vienen los acordeones Pero primero la guachara, gánale, sabroso Baila A Fernández Sofi Saludos más todos los soneros de la vida En el corazón muchas bendiciones Ahí Vengan los tamborcitos Vengan los tamborcitos Bailan los bailadores Sabroso Bailan los bailadores Cumbia, cumbia, cumbia Para Alan, con los chicos del diablo Siempre con el sonido cumbiandero Y el son clave de oro Que venga ese acordeón Que venga ese acordeón Ahí Dice, dice, dice Para el famoso Ojos Y el Pocoyo Para la gente de Inglaterra Ándale Para Sonido París Buena rolita Saludos a todos los nenos Del Arenal Encante ese acordeón Ajá Sabroso Para Sonido del Capital Saludos especiales para los atrevidos Aquí 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 Ahora Ahora Esta noche Con el son clave de oro Que ayer La fecha buena Díselo Y la fecha de la alegría Mi compacha El negro flores Sonido de hiperpul Hay ocho Este es el once en Cartagena Abruso Bravo Que no apareces aquí Para Sonido Esta para la gente De Club de Bailes Zapatito Roto Con la piqueta De la zona azul Adelén Bienvenidos ya Y dice Esta para el Javier Para la liberación Del Chuker Amigo Casitas Arenal Venga con sabor Amores Compadre Con tu ritmo y sabor Mátame un saludo Deme ahí el trago Esta noche Composador La botella Sonido Mr. Salsa El demónio del sabor De México Ejido de San Juan De Aragón Producción a los cubanos Ya presentes Para Sonido La máscara Oye siempre Con el son clave de oro ¿Cuántos tienen Ustedes ahí Pa' que me manden Y dice Que estoy pa' mao Venga los sagrosos Para mi compadre Ratón Amistad Caribe Para el duro de la inmensidad Adelé Y dice Para el saludo a Mateus La niña del sabor Michelle Berenice y Sofía Ahí está promiscado Los Padrotes Martín Salsera Es el Chava Reyes El Gordo Pero está presente Los Cuatro Fantásticos Siempre con el maestro Del Bajo Es un clave de oro Tiene un clave de oro Chico López Colonia Impulsora Dice Para el sonido Estrella Juvenil Ajá Ahí está Para el Pancholín Sabroso Sonido Escumianero Ahora tendremos alegría Es el once en Cartagena Venga como dice Toro Bravo En Montería F Para el sonido Ramírez La traducción Preciado Y Negro Flores Que chula este acordeón Ahí está Pagaro Y López Andrés Venga Los Sabrosos Que canta este acordeón Ajá Esta es la música Que nos distingue En México El ritmo de Colombia Baila Lo baila Para el amigo El sonido Pesadilla De Coraza Ustedes de ahí Para que me manden Un tra Que estoy Mi compadre El sonido Pesadilla No la vivanda Sonidera San Pablo Topa Toluca Siempre con el maestro Son Gravedero Ese ojo Y el Pocoyo Pero el famoso Patata Sabor Y Amistad Andrés Esos Coyotes del Gordo Tantan y el Toñito Sonido Solaya Presente Toda la familia Alejo Tierra bendita Tierra de Dios Como sonido Son clave de oro No hay dos Esos atrevidos Ejitos de San Juan Aragón Ponganle sabor Ahora tendremos alegría Para la colucha Sabrosos Ahora tendremos alegría Para el club Gama Invencida Adelé Para el de Anita La niña que baila bonito Buenas noches Adelé Para Alan Y sus gallos rojos Suéltese acordeón Ahora Salud para el capitán Con mucho cariño De parte de Pablo Ahí en la mano Felicitaciones Para el lleno de la calle Oiga Amores Para el chico Para el chico Ya que la botella No la esconda Ya está presente Mi gente Linfana Aragón Hoy con el chico La vidura ya presente Te estaba tardando Padrino Ya estamos aquí Muchas gracias Para los innombrables El rey de los chico Es Peventoro Oiga Organización de shows Comiampero Ritmo y sabor Para Brenda Fabián Rosario Ramírez Y estrella juvenil Sonido y impacto Del amigo el 3 Toda vigente De Laramos Villani Estacalco Toda banda Desde Francisco California Por favor Un saludo Y son Clape de oro Que historia Ajá Dime ahí el trago Para el número 1 De Ciudad Nelsa Sonido Perla Antillana Y son Saludos Los goles La 27 Repito Rodolfo 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 Salamadero Amigo Pacho Doctor Amistad Cari Méndele Oye Que sabroso Cumianero Este tema Te lo iba a prestar Para que llegaras A ser problema O le dijiste Que no O blano 100% Para el ojito Sipo Perranco De Cautepé Pa Cincelejo Toda la bandota De Valle De Chalco Toda la banda loca Vamos pa Cincelejo Eso es todo Sonido de Cuani Ajá El 20 de enero Ahí vamos a agotar la vida Desde las trecas Camposalco Presente Ahí vamos a agotar la vida Saludos especiales Para los cajitos de Canaza Cabrón Último acordeón Son Son Mi compadre Lojitos y Bobarraco De Cautepé Saludos son Clave de Oro De Rimo Y que sabor Andrés Roger Mix Y Estrella Juvenil Para Pepe Toro La banda te saluda Son Son Clave de Oro No quiero ni mucho menos vino Solo que el maestro Son Clave de Oro Sea nuestro padrino Missy House Esos atrevidos Equidos de San Juan de Aragón Misericados los atrevidos San Juanito de Aragón Oye que sabor Díselo Díselo Esta noche para Richard Teme Hoy con el son claveguero Págino oficial Saludos para el tío De Addison Que está chaleando Aquí en la colonia del sol Vamos para Tintelejo Mi compadre El Cucho es tu peclado Con la maravilla Y la chica es súper poderosa Este de enero Para Esperanza Ortiz Y Club Amistad Caribe La banda del 20 de enero Ahí vamos a gozar Para Duta Amistad Ya llegué compadre Que bonitos ojos tienes Amistad Martín ya presente Pa' pelear los peques Para Quique Alócate Toda mi gente Toda mi banda de Lagón ya presente Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV